Toda una institución de la música norteña, un ícono mexicano y que ha llevado el nombre de México por muchas partes. El día de hoy se encuentra con nosotros Don Lorenzo de Monteclaro. Le damos la bienvenida, vamos a estar platicando con él, sus anécdotas, su vida, su historia, sus reconocimientos y por supuesto su obra. Pero antes de comenzar con la entrevista con él, vamos a ver esto. Es uno de los pocos cantantes que puede presumir de tener 100 producciones discográficas a lo largo de su carrera. Auténtico en su forma de ser y cantar, hoy sigue vigente sobre los escenarios. Por su enorme tradición en la interpretación del estilo norteño, Lorenzo de Monteclaro es considerado una leyenda viva, así como parte importante de nuestra historia popular y nuestra música y raíces. Con un camino recorrido por México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Don Lorenzo ha sabido dejar huellas sobre cada escenario que ha pisado. De carisma y talento natural, Lorenzo de Monteclaro tiene una trayectoria de más de 55 años sobre los escenarios, la cual la inició con un sueño y muchas ilusiones a los 18 años en un concurso de canto dentro de una radiodifusora. Profesionalmente inició en la música en 1958 y desde entonces el público no lo ha dejado irse. En la ausente, el tema que lo lanzó a la fama y mismo que hasta hoy es su himno y su sello de identificación. Entre otros temas, éxitos de Don Lorenzo están Aguanta Corazón, Solitario, Solterón, Reto a la Muerte, Se Vende Esta Casa y Amor de la Calle. El cine también ha sido parte de la carrera del cantante, quien cuenta con gran cantidad de reconocimientos por su música. El cine también ha sido parte de la carrera del cantante, quien cuenta con gran cantidad de reconocimientos. Hoy, su amor por la música está siendo seguida por su hijo Ricardo de Monteclaro, quien sigue los pasos de su famoso padre, del único e inigualable, Don Lorenzo de Monteclaro. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez. Y recibimos al señor Andón Lorenzo de Monteclaro. ¡Sí, señor! De verdad, qué honor tenerlo en este programa. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo está mi Fernando? Qué gusto de verdad saber lo que se le quiere y lo que se le admira. Y no es de ahorita, es de hace muchos años. ¿Para qué vamos a hablar de años? Pero son muchísimos. Mi pregunta es, ¿cómo le hace para tener el mismo color de voz, la misma energía, la misma fuerza? O sea, se ve, no digamos igual, se ve mejor. Pues, muchas gracias, Fernando, pero aquí la situación es muy normal, muy natural. Yo creo que, pues, Diosito todavía me dice, no se me haga para atrás, hay que echarle muchas ganas todavía. O sea, yo pienso que eso es porque cuando tengo ningún, ningún, este, ¿cómo se dice? Ningún achaque, nada. Algún régimen ni nada de eso. ¿Para la disciplina si tienes? Bueno, la disciplina es de cumplir. Por ejemplo, ahorita me dicen, a las ocho hay que estar en Televisa. Y llegué como a las once de la noche a su casa de ustedes de Hermosillo, Sonora. Y ya estaban desde el lunes pasado, desde el lunes, pues. Entonces, este, oye, pues, espéreme tantito, déjeme descansar, aunque sea dormir un ratito. No, 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 levántense a las cinco y vámonos. Y entonces, ese es el plan de responsabilidad, este, Fernando. Y, este, la parca. La parca, sí, claro. La parca famosa. Entonces, este, yo pienso que eso es lo que hace que me conserve bien, que esté bien. Y que ama lo que hace. Y, oiga, de todo corazón, ya voy a cumplir 70 años ya de andar de todos los días, todos los días, Fernando. Todos los días, así como ustedes están aquí en su programa todos los días, todos los días, es lo mismo. Es lo mismo que me ha pasado a mí ya casi los 60 años, perdón. 60. Porque soy 57 ya. Ajá, claro. Un trío más y ya. Oiga, oiga, pues, usted comienza su carrera en aquel programa Aficionados de los Ejidos. Aficionados de los Ejidos en Torreón, Coahuila. En Torreón. A través de la IKCDN en Torreón. Ajá. Y sí, fui a participar en este programa. Es una historia también, porque, pues, no se las puedo platicar, porque nos llevamos mucho tiempo. Ajá. Pero, este, me fui a presentar a marchar. Y le digo yo al general, no sé por qué le dije, ¿verdad? Pues, Diosito me dijo, usted va a agarrar este camino. Digo, oiga, mi general, se llamó Luciano. Mi general, este, ¿me da permiso de ir a cantar? A ver, a ver, a ver, espéreme tantito, muchachito. A ver, ¿qué sabe usted? ¿A qué, qué? No, pues, yo quiero ir a cantar ahí al programa. Dijo, mire, este, si no gana, no lo quiero volver a ver aquí. Y entonces no gané. Y ya no fui. Ya no regresé. Este, perdónenme que les tenga que decir, pero no he marchado. Ah, no he marchado. No he marchado. No, no. Por esa situación. Hasta la fecha, claro que me liberó mi cartilla, el mismo general, pero no marché. Así es de que esa es la historia para el principio de ir a participar a este programa. Va a este programa y después de que no ganó, ¿cómo dice? Bueno, yo quiero seguirle echando ganas para poder lograr algo. Pues ahí es una determinación de decir, bueno, si no me cantó el gallo, ahí en ese programa, el que hacía las cosas mal, cantaba mal, le ponían el cántico de un gallo y quedaba fuera, fuera, fuera. Entonces, pues no, no, no quedé como triunfador en ese momento, pero no, no me cantó el gallo. Entonces, yo creo que eso hizo que tomara la determinación de estar aquí desde ese día, desde esos días, desde ese principio, 1958. ¿Cuándo se ha dado la oportunidad de grabar el primer disco? Estando aquí en Monterrey ya, porque mi principio fue Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez. Me regreso a Torreón, me vengo aquí a Monterrey, 1964 más o menos. Y entonces, estando en el Mingos Bar, en el rincón bohemio Mingos Bar, Jesús Alfaro me lleva a los señores empresarios del disco Roble, don Raúl Robledo. ¡Eh, ese es mi loco, venga cántales unas canciones aquí! A estos señores, les canté tres, cuatro canciones y me dice uno de ellos, mañana lo espero a esta dirección, no me vaya a fallar. Está bueno. Don Raúl Robledo y lo que vi, ¡ay, discos del Roble! ¡No, pues dónde le iba a fallar! Pues sí, yo estoy dedicado todos los días a esto, así de que todos los días, todos los días. Entonces, llego con, está por Tapia, por Tapia, no me acuerdo el número. Y llego hasta acá a las dos de la tarde, me dice, ahí está el grupo, no me acuerdo tampoco el nombre del grupo, ahí están listos para que se estudie. ¿Se acuerda la canción de Echera, la guía? Se embró una palma y nació una parra, y de la parra nació una guía. Y de la guía nació un letrero que me decía que tú eras mía. Por eso se llama La guía. Digo, bueno, pues la estudio. Y luego, por el otro lado del disco, Hipócrita, que es un bolero, romanticón. No muy romántico, pero Hipócrita. Bueno, esos temas se graban en un micrófono, bolita, toca, caricito, en la XFB. Ahí se grababa en aquellos años, ¿víense ustedes? Y ese fue el primer material que grabó. Ese fue el primer disco que me tocaron. ¿Y de ahí para acá cuántos? No, ya Fernando Fuen, son ya 100 discos LP, CD. Más los que están en plataformas digitales. No, bueno, ahorita todavía hay por ahí grabados. Pero quiero decirles que son mil canciones. Son mil canciones las que me ha tocado el privilegio de cantar, de grabar. Y nosotros el privilegio de escuchar. Y luego saber que todas esas canciones, de alguna manera, de alguna forma, le gustan a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra comunidad mexicana, centroamericana, suramericana. Y quién sabe hasta dónde va a dar ya la señal de los medios, ¿no? Y la verdad es que su música ha llegado a personalidades muy importantes del ámbito nacional e internacional. Ahorita vamos a platicar de eso. Y además, bueno, colocado en primerísimo lugar de popularidad, el señor ha ganado discos de oro de Platino y de Diamante. Tiene todos los reconocimientos sabiosos y por haber. Y de esto vamos a estar platicando más adelante. ¿Le parece bien? Me parece bastante bien. Pero lo invitamos a que pase, por favor, al escenario para que nos deleite con la música. ¡Hombre de volar! ¡Con fermesa! ¡Con fermesa! ¡Con fermesa! ¡Qué honor tener el día de hoy aquí a don Lorenzo de Monteclaro! Y vamos a tenerlo durante todo el programa, así que no se despegue. Aquí está Lorenzo de Monteclaro. ¡Qué te requiere! Ya vine de donde andaba Se me concedió volte A mí se me ha figurado Que no te volvería a ver Parece esa mamolita cortada el amanecer Sí, porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Y no es mentira Don Roque Eche de parejo Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retiro Y ya vino el que andaba ausente Y este no consiente nada Sí, porque vengo de lejos Sí, porque vengo de lejos Se me hace que a tu esperanza Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor Que tenía Porque tenía Música 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 Música